Ahora sí, vamos a ingresar a la Plaza Mayor, ahí está la Plaza Mayor, y ahora sí, ingresamos todo, esa es la Municipalidad de allá, conde de Superunda, Girón de la Unión, el cruzado en verde, qué malo que es, y este es el Palacio de Gobierno, 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 Gracias por ver el video.